Preparate Preparate Que llega el show Y el merenguito Que te canto yo Mueve tu cuerpo Y agózalo Porque ahora mismo Ya viene lo mejor Hay cosa guapa Hay cosa linda Solo con verte Ya me das la vida Ay que hermosura Ay que dulzura Tus ojos verdes Son una locura Ay 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 Vente pa'ca Baila conmigo Que quiero gozar Ay 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 Vente a mi lado Esa cintura Me tiene alocao Prepárate Que llega el show Y el merenguito Que te canto yo Mueve tu cuerpo Y agózalo Porque ahora mismo Ya viene lo mejor Prepárate Que llega el show Y el merenguito Que te canto yo Mueve tu cuerpo Y agózalo Porque ahora mismo Ya viene lo mejor Ay mi morena Mi cosa buena Baila bien fuerte Que no te dé pena Mueve tu cuerpo Dale un meneo Que este merengue Cantarte me llena Ay 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 Vente pa'ca Baila conmigo Que quiero soñar Ay 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 Vente a mi lado Que esa boquita La quiero probar Dita a mi lado Dita a mi lado Y agózalo Dita a mi lado Y甘